Bueno, hace mucho tiempo que nos hago un vídeo en directo desde la obra y me apetecía enseñaros unos platos de ducha que han colocado con pavimento directo y bueno pues me ha gustado cómo han hecho el encuentro con las pendientes y es lo quería enseñar así que voy a ver si le puedo dar la vuelta a la cámara y lo comentamos vamos a ver ya estamos mirando para adelante bueno este es el baño tenemos ya todos los alicatados se ha cuidado que los alicatados pues con la línea de las carpinterías esté perfectamente alineado alineado aquí hemos preparado este hueco porque va a ir un espejo que va a quedar enrasado con el alicatado y luego aquí tenemos el plato de ducha bueno primero que nada mirad qué pieza más chula una sola pieza de tau sin ningún tipo de junta se han hecho los agujeritos para los mecanismos de la de la ducha y la colocación ha sido un poco complicada porque es tan grande la pieza que se tuvo que poner antes de que estuvieran estos laterales de los del alicatado se tuvo que colocar y luego mete el alicatado así que esto fue una audiencia en sí misma pero lo que os quería enseñar hoy es el plato de ducha el plato de ducha está hecho también con el mismo con la misma pieza de pavimento que como veis pues también se ha cuidado la alineación con la puerta y todo eso pero claro cuando tenemos este tipo de platos el problema es con el hacer las pendientes porque al hacer las pendientes en estos puntos en estas zonas pues siempre se te queda si la pendiente haces así o si la haces a cuatro aguas siempre se te puede quedar un poquito de escalón aquí me ha gustado porque al ser una rejilla lineal lo que se ha hecho ha sido hacer un corte de aquí hasta allí otro corte de aquí hasta aquí otro corte de aquí hasta la esquina y otro corte de allí hasta la otra esquina entonces eso me ha permitido que en este punto no se genere ningún escalón sino que tengamos una pendiente hacia allí otra pendiente hacia aquí otra pendiente hacia aquí y después de aquí tenemos una pequeña pendiente que realmente y la verdad que ha quedado espectacular mira qué bien ha quedado queda completamente liso aquí es donde tenemos la pendiente que me sale esta pendiente que me viene para allá y ahí la rejilla lineal y aquí encima en esta línea es donde tendremos la mampara que es la que me va a separar ya completamente el plato de ducha si queréis os puedo enseñar ahora también mira vamos a subir yo os enseño este plato de ducha que va con pavimento evidentemente necesita un tipo de impermeabilización en todos los experimentos entonces vamos a ir arriba que lo están montando y os lo enseño vale así también pues os puedo enseñar más cosas por ejemplo aquí hemos hecho se han hecho los encintados de plato con carrucha que se quedan muy aseados aquí también tenemos una escalera con peldaño volado lo que tenemos aquí es que detrás de este de este trasdosado de plato hay un perfil metálico del que se han soldado los peldaños y aquí arriba se ha tenido que sacar más porque como hay una viga pues hemos tenido que sacar la línea de la viga para que luego el trasdosado enrase con la viga y esta zona luego pues se va a trasdosar con esta última placa que se queda tapado y sólo se verán los peldaños pero bueno vamos a vamos a ver el cuarto de baño de arriba ya que vamos si yo no aprovecharé para comentaros que esto lo está haciendo la empresa tormosil de valencia de boca irene perdón y el arquitecto pues es psd estudio que están haciendo un trabajazo aquí tremendo bueno mira aquí están colocando las piezas vale son todas las piezas para poder mantener toda la alineación y la verdad que es muy chulo y luego aquí es como se ha puesto aquí está preparado para colocar el pavimento y lo que se ha hecho ha sido poner está esta lámina una lámina evaq es un water stop que es una es una imperialización tejida de manera que el mismo mortero del pavimento se puede sujetar encima de esta tela aquí ahora todavía no tienen colocado pero en todo el perímetro hasta más o menos una altura de un metro metro 10 se tiene que colocar otra lámina que se solapará con esta para que pongamos el alicatado y que toda el agua que pueda escurrir por el alicatado y todo eso no llegue a mojar en ningún momento la lámina la 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 placa de pladur y nada pues como veis es un pedazo de plato la verdad que muy chulo y nada pues eso es lo que os quería contar así que bueno no sé si queréis voy a enseñar un poquito la vivienda también todo esto y tenemos unos patios que están acabados aquí arriba con un aquapanel aquí porque luego va a ir con un revestimiento de sate aquí arriba los foseados en fin una casa bastante chula haremos algún otro vídeo de esta casa porque yo creo que que merecerá la pena pero de momento cortamos aquí y ya os enseñaré más cosas que espero que os guste uy veo algún espía por aquí una yoma 06 bueno no llego a comer hasta luego